Música ¿Qué tal? Saludos, ya estamos aquí, cuarto capítulo de La Liga es Mundial. ¿Cómo estás Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Danay? Pues con muchas ganas, hoy tengo un picorcito especial, hoy estoy con muchas ganas de fútbol, siempre las tengo, pero hoy más todavía. Oye, ahora analizamos todo lo que pasó ayer, pero vamos primero con lo que viene hoy, el menú que tenemos por delante en este miércoles, cuarta jornada del Mundial, tiene una protagonista que es España, aquí veremos que Costa Rica puede poner a prueba la juventud de España, este equipo de Luis Enrique. Sí, hablando de juventud, ponemos el foco en Take Fusakubo, el futbolista japonés, que es la estrella en el país nipón y que evidentemente también está en el grupo de España y hoy le seguiremos muy de cerca. Y también, ojo, a dos leyendazas de la Liga con las que hablamos hoy, Marco Sena y Adelardo. Y ya sabéis que aquí lo importante sois vosotros, los que nos seguís cada día, que sabemos que sois muchísimos y cada vez más. Este balón que hoy tiene Alberto entre manos, hoy sí, porque ayer lo tenía así para pasar el rato, hoy lo tiene porque hay una cosa en juego. No es un balón cualquiera, enséñalo bien que se vea. Es el balón Puma, oficial de la Liga, hay cinco en juego, pero hoy no es tan sencillo como ir al perfil de Twitter, que también... Exacto, entráis al perfil de Twitter, arroba la Liga EM4, que es el hashtag que hay que utilizar hoy, pero Alberto os propone un reto. Quiero ver las skills, las habilidades que tiene la gente, no solamente es ir al perfil, que también darle a seguir, usar el hashtag, la Liga EM4, pero también quiero ver cuál es la calidad, Danae, de nuestros seguidores y concursantes. ¿Cuánto lleva? ¿Alguien está contando? Como no quiero pasarme la media hora del programa haciendo toques, quiero que vosotros me demostréis qué calidad tenéis. Este es riguroso directo, casi rompo un foco, pero quiero ver cuál es vuestra calidad. El vídeo lo subís en Twitter, cinco sorteos, cinco sorteazos del balón oficial de la Liga. ¿Qué haces más toques que tú? Se lo has puesto bastante fácil, ¿no? Bueno, pero es que el programa tiene una duración y no quiero estar aquí todo el programa, tú hablando y dando toques. Vale, vale, vale. Al final del programa revisamos, ¿eh? Yo creo que va a ser fácil que te superen, algunos estaréis ahí dándole, grabaos bien, y cinco balones. Además, es que es precioso este balón de Puma, de la Liga Santander, puede ser para vosotros. ¿Nos vamos? Hay que ir ya a meterse en harina todo lo que pasó. De ayer, Alberto, no está mal. El tropiezo, el primer gran tropiezo de una favorita, como es el de Argentina, que estábamos aquí en directo, en el curso de los goles de Arabia, y qué, ahora toda la presión para Messi, los suyos. Y además porque ese partido inaugural de la selección argentina partía como una de las favoritas de este gran torneo, puede ser el último baile de Leo Messi en una gran competición, y es verdad que Argentina venía con 36 partidos sin perder, era un récord absoluto. Era el récord exacto, nunca había estado nadie tanto tiempo sin perder, y llegas al primer partido del Mundial y caes contra Arabia Saudí. Juegas contra una de las rivales teóricamente más débiles de la competición, te adelantas en el marcador con ese penalti de Messi, te anulan dos goles después de Lautaro... Parecía que iba a ser fácil, ¿no? Sí, pero no lo fue. La segunda parte, hemos visto, por cierto, ese vídeo de Herbert Renard, del técnico de Arabia Saudí, en el vestuario, dando instrucciones, arengando a sus pupilos, y le surtió efecto 2 a 1. La suerte que tuvo Argentina es que México y Polonia empataron después, Lewandowski le echó una mano a Messi, podría ser un poco el titular de... Sí, exacto, exacto. O el Memo Choa, ¿eh? El Memo ahora mismo en Argentina es, en vez de mexicano, un argentino más. Eterno ahí Memo Choa, que para ese penalti... A Paradón, a Paradón, ¿eh? No estaba mal tirado. Estaba bien tirado, pero Memo es un futbolista que tiene un carisma especial en grandes torneos, y ahora queda Arabia Saudí con 3, Polonia México con 1, y Argentina, que está último, pero está solamente a un punto de clasificación, por tanto, México-Argentina. Por tanto, tampoco es tan grave para ti, dirías, no. No, yo creo que no. Además, Argentina tiene que ganar sus partidos, y quizás es un poquito una curita, no sé si de humildad, pero sí de ponerte en tu sitio, de decir, oye, para ganar un Mundial hay que exhibirse ante los mejores, te has tropezado con la primera piedra, que teóricamente era la más sencilla, y ahora hay que pelear por llegar a... Pues seguramente hayan hecho esa lectura interesante, claro que sí. Y ayer, otra de las favoritas se presentaba en el Mundial, como es Francia, y lo hizo bien, ¿no? Sí, y empezó perdiendo, empezó perdiendo ese gol de Goodwin en una acción buenísima de Lecky, y desde aquí mandarle un fuerte abrazo a Lucas Hernández, el exfutbolista del Atlético de Madrid, que se lesionó de gravedad de la rodilla, entró su hermano Teo, el ex del Alavés, por cierto, consiguió dar un pase de gol buenísimo, y ahí Francia desplegó todo su esplendor ofensivo, con Olivier Giroud, ya máximo goleador histórico de la selección francesa. Qué fuerte, con la de palos que se le han dado a Giroud, ¿no? Y hoy venía en segundo plano, porque venía la sombra de Karim Benzema, y yo estoy aquí para suplir al crack francés, flamante balón de oro, él llega ayer, mete dos goles, estuvo bien, nos manda en Belé, muy bien, Kylian Mbappé, muy bien, Chouameni, por lo tanto, partidazo, también Koundé, que entró en la segunda parte, así que Francia muestra candidatura para este Mundial. Pero vamos a lo de hoy, porque tiene miga la cosa, debuta España, qué ganas hay de ver ese partido a las 5 de la tarde, vamos con este grupo, en el que están España y Alemania, ya lo sabéis, Costa Rica y Japón. El partido de la frente de Alemania será el fin de semana ya, primero este es el partido más asequible para Luis Enrique y los suyos. Y el más importante, porque nos acordamos de pasados mundiales, en Sudáfrica 2010, derrota contra Suiza... Bueno, se demuestra que puedes perder el primer partido y ganar un Mundial. Pero, Danae, mejor no perderlo, porque hay más equipos que pierden y se van que equipos que pierden y acaban ganando. Pero es verdad que también que en Brasil derrota durísima frente a Países Bajos, en Rusia empate contra Portugal y es verdad que España necesita romper ese cascarón y por fin ganar el primer partido. Y yo creo que ganar y convencer frente a una Costa Rica, que es un equipo ya, la base de 2014, un equipo ya muy veterano. Sí, algunos ya estuvieron en ese... Los Celso Borges... Quieron un gran resultado en 2014, llegaron a cuartos, si no recuerdo mal. Llegaron a cuartos, sí, sí. Lo mejor que han hecho. Sí, sí, pero claro, Celso Borges ya tiene una edad, también la tiene Keylor Navas, también Brian Ruiz, evidentemente, Joel Campbell, un futbolista que también conocemos en la Liga, pero es cierto también que España debe imponer su ley, pero humildad, trabajo, perfil bajo y a currar. Vamos a lo del grupo F, que también entra en liza hoy, y ahí tenemos también una grandísima representación de futbolistas de la Liga, especialmente con Croacia y con Bélgica, bueno, y con Marruecos, también hay unos cuantos. Este es el grupo F, Croacia, ganas de ver, bueno, pues a los Modric y compañía, Alberto. Sí, sí, sin duda, sin duda, ya no está Iván Rakitic en la selección. Ya renunció. Sí, ya renunció, ya pues su trayectoria es lustrosísima, brillantísima, y creo que ya es época para rosificarse un poco más. Modric, evidentemente, sí que está, también están, pues los Brozovic de compañía, Kovacic, el ex del Real Madrid, y Marruecos, te adelanto, Anai, que hay un paradón de Yassim Bonu al borde del descanso. Hombre, pero eso no es noticia. Espectacular. Porque Bonu... Ya le conocemos. Sí, sí, sin duda, el que fue menos goleado. De momento aguanta, ¿no? 0-0. Aguanta, 0-0, aguanta, 0-0 ese partido, y evidentemente los marruecos dirán, vale, está muy bien que pare Bonu, pero si en Nesiri me da un golito, claro, mucho mejor. Así que un partido muy disputado, y para mí, estos dos van a pelearse por la segunda plaza por detrás de Bélgica, en ese acceso a octavos de juego. Así que estarán ahí pendientes muchos aficionados de la Liga, porque hay muchos equipos representados, vamos a verlo, ¿no? Sí, y por cierto, Atlético de Madrid, muy pendiente de Bélgica también, muy pendiente, porque tiene a Bitzel, porque tiene a Carrasco, y evidentemente los aficionados coccioneros quieren ver a sus estrellas disfrutar en este Mundial también. Vamos con los partidos del día, sí, para que nadie se despiste, el menú y las horas de estos partidos, desde el que está ya en juego, dos de la tarde, todos pendientes de los rivales de España, de ese Alemania-Japón, de ver cómo arrancan, de ver sensaciones de ambos, después a las cinco España, y por último, a las ocho de la tarde, ese choque del Grupo F. De Alemania, perdona, Danae, en la pasada Mundial, recordemos que se fue, ganó el de 2014, en 2018 se fue en la primera ronda. De Bacle, en la Eurocopa también. Mal, no está Timo Werner, hubo cambio de entrenador, ahora está Flick, el exentrenador del Bayern de Múnich. Yo Alemania no me fío de Alemania. No te fío. Es que no uno no se puede fiar de Alemania. Evidentemente, tiene jugadores de grandísimo nivel también. La historia dice que uno no se puede fiar de Alemania. Toni Kroos no está, lógicamente, porque ya también renunció a la selección, también tiene una carrera brillantísima. Seguro que te gusta Musiala, ¿no? Hombre, Musiala me encanta, ya lo sabes, Müller me encanta también, es un equipo, Leroy Sané también me gusta mucho, Joshua Kimmich tiene un equipo muy potente de Alemania. Yo creo que España, sinceramente, lo creo de verdad, es mejor que Alemania, España tiene que ponerse el reto de ser primera de grupo, más allá de los cruces y esas cábalas que a mí no me gustan demasiado, pero Alemania siempre está ahí y evidentemente hay que estar pendiente de lo que hace la Mannschaft a las dos. Seguida nos fijaremos en nombres propios, pero hasta ahora yo creo que ya sí nos podemos ir a Qatar, ¿no? Vámonos al 29 de la Liga, de donde no se mueve, bueno, espero que sí. Sergio Fernández, que Sergio estuvo ayer en el partido de Francia, cuéntanos cómo te fue, muy buena. Pues muy bien, ya veis, os dije que Francia tenía buenísima pinta y ayer lo demostró, lo que pasa es que yo prácticamente me perdí el partido entero porque cosas que te pasan cuando estás aquí, pues te surge una entrevista y terminas grabando una entrevista en medio de los vomitorios del estadio, así que me fui prácticamente viendo 10 minutos del España-Australia, que estuvo bastante guay. Y nada, hoy, ya como habéis contado vosotros, es el día grande, empieza España, estamos aquí en la TNT de la Liga, no sé si lo podéis ver, pero ya hay un montón de gente con camisetas de España, con la camiseta de Asensio, preparándose para ir al partido y en otro ambiente, está claro. O sea, hemos visto llegando aquí mucha gente con la camiseta de España, tampoco tanta como México, que hemos dicho que es el contingente más abultado, desde luego con 70.000 personas, pero bueno, ya tiene otro color, ya se ve algo de marea roja. Bueno, Sergio, si hay algún golito de alguno de los dos equipos, de Marruecos o Croacia, a ver si lo sabremos. ¿Qué está Lismán para ello? Lo tengo aquí por el rabillo del ojo, sí. Es verdad que dices que no pudiste ver a la selección francesa, tú como buen scout y analista, ya nos anticipó que Francia iba a estar por delante. ¿Cómo viste ese arranque? Y no sé si pudiste ver esa lesión del pobre Lucas, la entrada de Theo, y cómo se revolvió ahí Francia, después de perder a un hombre muy importante, de encajar un gol en la primera parte, y si le viste churas, realmente de revaliar el título al equipo de Didier Deschamps. Es que les pasa de todo en Francia, de verdad es tremendo. Ayer Danae lo decía, que estaban como deprimidos, y en la primera jugada un poco complicada se lesionan. Y la verdad es que sobre el césped fue muy raro, porque parecía un error sin más. Y además, si te fijas, es la rodilla contraria a la que él en realidad está forzando. Entonces, nos quedamos todos como muy sorprendidos. Pero sí, no sé qué más le puede pasar a Francia. Lo que pasa es que luego Giroud tapó todas esas penas, ha pasado 10 goles, Mbappé estuvo jugando muy bien, Griezmann pues lo de siempre. Y ya te digo, hasta ahí pude ver prácticamente el partido, porque luego me tuve que marchar, pero sí, es un estadio donde jugaron muy chulo, pero es también de los que están un poco lejos del centro de Doha, que es donde te puedes comunicar mejor. Que por cierto, eso es un tema aquí en Qatar, en este Mundial, porque los que ya hemos hecho alguno, cuando ibas, por ejemplo, a un Mundial en Brasil, decías, tengo que hacer vuelos de cuatro horas entre sede y sede, y es una paliza. Sí, pero solo hacías un partido. Aquí, como todo está cerca, te vienes arriba, intentas ir a dos, o intentas cubrirlo todo y terminas reventado. Pero bueno, es bonito, es una forma diferente de vivirlo. En teoría, poder cubrir un Mundial en metro es una pasada, la verdad, mucho más cómodo, pero claro, lo que antes hacías en un partido, ahora tienes que hacerlo dos partidos todos los días, y es desde luego mucho más intenso, es como un Mundial concentrado. Oye, Sergio, nos hablabas ahora de las hinchadas, unos 3.000 españoles, creo que se prevé que vayan a animar a España, ¿y qué sabemos de Costa Rica? Va a haber mucho costarricense, ¿los has visto ya por ahí, a los ticos? Hay aquí también un par de ellos, no, no hemos visto mucha hinchada de Costa Rica, la verdad. Supongo que cuando lleguemos a los aladaños del estadio será otra cosa, hemos visto muchos más españoles que costarricenses por ahora. Además, el estadio, lo vais a ver, es muy bonito, parece un donut glaseado. Es el único estadio redondo de toda la Copa del Mundo. Es chulísimo, ya lo veréis. Se llama Al-Zumama. ¿Eso significa donut? Y para mí es el favorito de los que más cariño lo tengo. Rostilla, ¿no? Sí, significa Homer Simpson. Significa, sí, exacto. Es el estadio favorito de Homer. Oye, con respecto a la afición española que hay ahí, España fue campeona en 2010, ¿de acuerdo? Es un minuto 116, Andrés Iniesta, eso lo tenemos tatuado en la piel. En Brasil, a la primera de cambio, fuera. Adiós. El partido famoso contra Rusia en octavos de final, en la última edición, que todavía lo tenemos clavado. Bueno, el ánimo, ¿cuál es? El de salgan y disfruten, el de la primera gran competición de una generación muy joven, primera competición de mundial, me refiero, la generación de los Gabi, de los Pedri, de los Ansu, de los Ferran y compañía. Oye, estamos aquí, somos España y vamos a por la Copa. Yo noto, sobre todo entre los periodistas, que al final es con la gente con la que más hablas, en el IBC y en todas estas zonas de trabajo, noto muchísimo respeto a la selección española, la verdad. Precisamente por eso que decís, porque es una selección muy joven y que ha pasado por momentos difíciles, pero luego, mira, la Nations League siempre ha llegado bien, que termina sacando las cosas adelante y yo creo que hay muchas esperanzas con la selección española. Os estaba escuchando lo del primer partido y a mí, de verdad, me parece el más importante, el de hoy. Marca la trayectoria. Efectivamente, si nos basamos en lo que pasó en Sudáfrica, no. Pero es súper importante en estos torneos la inercia, el ánimo de los jugadores y si ganas el primero es una cuesta abajo. Entonces, me parece casi más importante este que el de Alemania, porque llegar luego a jugártelas todas contra Japón, entiendo que puede ser un poco más asequible. Así que para mí los tres puntos de la victoria de hoy son absolutamente decisivos. Sobre todo porque luego pierdes el primero y luego el segundo tienes que ir como muy a rebufo, muy a remolque. Y yo creo que, Sergio, ¿has podido captar alguna cosita del posible once de Luis Enrique? Porque, no sé, tenemos varias dudas. Una es quién acompaña a Laporte en el eje de la defensa, ahora lo esplayaremos un poquito más. ¿Quién va a acompañar para arriba? Ese es el cotilleo. Ese justo es el cotilleo. Están hablando mucho de una posible reconversión de Rodri para jugar un poco más atrás. Que no me parece mal la idea, ¿eh? A mí me parece que es una evolución natural que tiene ese jugador que antes o después va a terminar jugando más retrasado. Que Luis Enrique se atreva a probarlo en un Mundial me parece súper interesante. Así que, ya te digo, los tiros van un poco por esa zona, en cuanto a rumorología aquí en Doha. Pues, Sergio Fernández, gracias. A disfrutar, ¿eh? A vosotros. Nos vemos mañana. A ver si mañana nos puede contar una victoria de España. Porque, Alberto, entonces, si entra Rodri, el que se va es Erick García, ¿no? Seguramente. Porque Rodri y Busquets en el centro del campo juntos. No sabemos tampoco si sí o si no. Si lo veo o no lo veo. Los dos son muy posicionales. Los dos son un perfil con las distancias que hay entre Rodri, que está en camino de acercarse a lo que ha sido Busquets, o lo que es Busquets, pero todavía, evidentemente, tiene que trabajar mucho más para llegar a tener su trayectoria. Son dos demasiado posicionales. No es el Xavi Alonso Busquets de 2010 que sí que Xavi Alonso desplazaba más el largo, se soltaba un poco más, sino que son como muy parecidos en su juego y quizás sería restarle algo más de creatividad por delante. Es verdad que Rodri tiene un gran disparo desde fuera del área. En Inglaterra ha marcado, el año pasado ha marcado siete goles de Ana en la Premier League, muchos de ellos disparando desde fuera. Y si le metes de central, pierdes un poco esa baza que es el golpeo lejano, pero creo que Luis Enrique prioriza salida de balón, tranquilidad, pausa. La gran cuestión aquí, que habrá que ver cómo sale, es si Rodri va a ser central, porque tantos centrales en la computadora. Pero eso ya no me meto en el trabajo de Luis Enrique. Cuando arranque el partido veremos quién juega, pero Rodri es garantía. Lo ha probado los entrenamientos, al parecer Rodri también se ha ofrecido, pero yo le vería como un invento, que si le sale mal, le caen palos a Luis Enrique. Contra Portugal, contra Portugal es verdad, en la Nations League tuvo que jugar ahí Rodri por circunstancias. Lo hizo realmente bien, porque Rodri es un tipo, es un jugador de los que me gusta. Ana, él es discreto, tranquilo, camiseta por dentro del pantalón, nunca pega una voz, pero siempre está dispuesto a ayudar a sus compañeros. Y su evolución es brutal. De hecho, es titular en el Manchester City, uno de los grandes equipos del mundo. Pero sí que es cierto que si le bajas a central, la pregunta es, si le vas a tener central, ¿por qué no has convocado a otro centrocampista? Pero eso lo veremos cuando arranque el partido y evidentemente es Luis Enrique quien tiene esa responsabilidad de acertar con los cambios que introducen. Que tiene toda la información de lo que ven los entrenamientos y de lo que habla con ellos. Lo que no hay duda es que en el centro del campo hay una posición, quizá la de Busquets también es fija, la otra sería la de Pedri, el otro futbolista del Barça, otro de los ocho que lleva Luis Enrique, porque, bueno, es que con Luis Enrique desde el primer partido ha rendido un nivel extraordinario. Luis Enrique dijo que cuando acabó la Eurocopa habéis visto lo que ha hecho Pedri, la Eurocopa que ha hecho este hombre. Sin duda, sin duda. Yo tengo que confesar que a Pedri la primera vez que le vi fue comentando un partido de la Unión Deportiva Las Palmas en la Liga TV, en segunda división, con Jonathan Viera. Jonathan Viera volvió de su periplo en fútbol chino y se juntaron los dos. Y claro, yo dije, a ver, ¿este chico quién es? ¿De dónde ha salido este Pedri? Cuando uno ve a Jonathan Viera que le da instrucciones, que le abraza y que le guía, quiere decir que ese chico tiene un talento especial. El salto de la Liga Smart Bank a la Liga Santander no le ha pesado en ningún caso. Nada. Titularísimo con España, titularísimo con el FC Barcelona. Y eso que se le pide a Pedri siempre, oye, Pedri, un poquito más de colmillo, un poquito más de gol, un poquito más de atrevimiento, poco a poco lo va demostrando y tiene visos de ser uno de los grandes protagonistas de este Mundial. En el Mundial es el cuarto jugador con más valor de mercado, Pedri, a su edad, el cuarto con más valor de mercado en este Mundial. Y podría estar ahí también perfectamente, entre los mejores valorados, si no hubiera sido por las lesiones de los últimos tiempos, Ansu Fati. Sí. ¿Qué noticia cuando vemos que Luis Enrique lo deja el último en aquella lista? Al final dice Ansu Fati, que ya muchos, como mínimo yo creía, Alberto, que no se lo llevaba. Sí, porque de hecho no estaba siendo titular en el Barça, entre Dembélé, Rafinha, Ferran y Lewandowski estaban capitalizando ese ataque del equipo culé. Yo, esto es una opinión personal, para mí Ansu Fati es el mejor atacante que tiene España, así lo creo de verdad, así lo siento. Es verdad que Ansu Fati no está al 100%, es verdad, pero Ansu Fati en el área es un jugador tremendo, como estamos viendo en esta ocasión a pase de Lewandowski y el propio Ansu Fati que remacha. A nivel de instinto goleador es el que lo tiene más desarrollado seguramente y hay que trabajarle mucho esa mentalidad, porque ser una estrella con 17 años, ser precoce, enmarcar en Champions, enmarcar en Liga, enmarcar con España y luego sufrir varias operaciones de rodilla a uno le puede mermar en la confianza, pero Ansu Fati está volviendo y creo que es una noticia buenísima para España. Aquí están sus números con el Barça, tres goles y tres asistencias y eso que solo ha jugado tres partidos de titular, le ha costado mucho tener presencia desde el inicio con Xavi, lo ha ido dosificando, mimando, cuidando muchísimo, incluso quizás, algunos dicen quizás demasiado, pero es lo que decíamos, Xavi tiene toda la información, le ve jugar y Luis Enrique ha dicho me lo llevo, pero el papel será secundario, ¿entendemos? De revulsivo, ¿lo ves Alberto? Bueno, vamos a ver, es verdad que Xavi tiene, que Luis Enrique, perdón, tiene varios revulsivos ahí en la recámara, tiene a Jeremy Pino, tiene a Nico Williams, tiene a Ansu Fati, yo sí que creo que ese Ferran más Morata creo que va a ser de la partida y luego nos queda esa vacante de si será Asensio que les acompañe, si será Sarabia que les acompañe, pero tener en el banquillo, si es que es el caso, a Ansu Fati, a Jeremy y a Nico, teniendo cinco cambios en un partido, es un valor que tiene España fantástico, quizás no está para jugar los 100 minutos que están jugando los partidos por los descontos que está viendo, eso habría que revisarlo algún día, pero Ansu Fati es un valor tremendo y minutos va a tener y lo importante de Anae ya no es tanto la cantidad sino la calidad de esos minutos, me sirven más 20 minutos buenos de Ansu Fati que 90 quizás a un nivel más bajo. Y vamos con Nico Williams porque hombre, ya como ya fue la anterior convocatoria ya se esperaba que estuviera, ahí el puñal que es Williams, la capacidad de cambiarte un partido entrando en segundas partes va a ser brutal. Hay que decir que en Athletic ya es titular indiscutible, empezó la temporada en el banquillo, poco a poco ha ido cogiendo protagonismo Nico Williams, cuando le convocó Luis Enrique, fue antes de este partido y la gente decía pero cómo convocas a un tío que no ha marcado ni un gol todavía en la Liga Santander. Tres siguientes partidos de Anae, gol, gol, gol consecutivamente, este gol contra la derecha es espectacular, con la izquierda está jugado contra el rayo, es control con la derecha en el aire y remate con la izquierda, es un jugador que maneja los dos perfiles de dribbling y para un defensor es muy complicado defender a alguien que no sabe si te viene por la derecha o te viene por la izquierda, que sale de un regate y te puede disparar, que puede tirar la pared, que puede asistir también, así que un jugador diferencial, este sí que me parece que va a ser más revulsivo, pero es que claro, qué alegría para un entrenador girarse al banquillo y decir, oye, fíjate la zona que tengo aquí para intentar cambiar el guión si es que es necesario. Bueno, vamos con los, todos los futbolistas que vamos a disfrutar hoy. Mira, 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 vamos a hacer de hombres del tiempo. A ver. Acompáñenme con este panel de jugadores espectacular. En el noroeste tenéis ahí a Zabde, es el futbolista marroquí del club atlético Sasuna, cedido por el Barcelona, un jugador que también tiene pinta de ser muy revulsivo para el equipo marroquí. Ya están enamorados de él en Osasuna, es normal, Zabde. No es para otro marroquí, por ejemplo, el Yamique, también le tenemos ahí el futbolista del Pucela, del Real Valladolid. Y oye, el caso Hazard, veremos qué mundial puede hacer Eden Hazard, ¿no? Con Bélgica, porque es una incógnita. Sí, hombre, para Roberto Martínez, para el técnico español de Bélgica, es un jugador indispensable, es un jugador inamovible. Las jerarquías en Bélgica se respetan mucho, vamos a ver si es de la partida de Eden Hazard que en el Real Madrid ni siquiera está partiendo como suplente. También Thibaut Courtois que ha vuelto a estar a su buen nivel. Para mí va a ser el portero del Mundial, ¿eh? Tiene pinta. Tiene pinta. Claro, es una apuesta fácil la que hago. Sí, opiniones sin riesgo, de Danae Moroval. Oye, que nos asuna es capital, en Croacia puede tener un papel importante también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Sí, sí, sin duda, sin duda está jugando Kramaric de inicio, también está Marco Oliva y Alex de las Palmas como delantero en Croacia, pero Ante Budimir es un rematador experto y le puede dar mucho. También en Neziri, el futbolista del Sevilla que ha empezado la temporada regular en el club hispalense, pero que en Marruecos hay muchas esperanzas depositadas en él. Y para mí, ¿puedo elegir uno? Venga, va, te dejo. Elijo a Axel Bitzel, el jugador del Atlético de Madrid, que él es un centrocampista, el Cholo Simeone lo ha ubicado como líbero o tercer defensor porque el Cholo nos dijo que él ve el fútbol de cara muy bien, no pierde balones, tiene una sensibilidad especial para detectar dónde está cada compañero. Y Bitzel, veremos si como líbero o como centrocampista en Bélgica le puede dar ese tono, ese termómetro de la selección belga de los Diablos Rojos junto con Kevin De Bruyne, evidentemente. Espectacular esto, como lo es también otra de las figuras de la liga, tiene solo 21 años y le veremos muchísimo, estaremos muy pendientes del nipón, Takefusa Kubo, el jugador de la Real Sociedad que tiene magia, arte, desequilibrio, lo tiene todo y a ver qué papel puede hacer con Japón, pero vamos, que va a ser uno de los líderes. Sí, y una zurda de oro, que la gente que se olvide de este mantra de no, es que Japón es un equipo que sí, toca bien, pero no compite. Ya le han dado la vuelta a la tortilla, ya empieza a competir, empieza a ser más férreo, empieza a ganar en cuanto a jerarquía en los partidos internacionales y Takecubo que ha caído en San Sebastián, ha caído, ha caído de pie. Sí. Se junta con Bryce, se junta con Silva, se junta con Sorlo, cuando juega arriba, con Mikel Merino, con Zui Mendy, mucho zurdo de calidad en la Real Sociedad que está tercera en la clasificación de la liga y Takecubo ahora sí que está maduro para grandes escenarios, por lo tanto, es un jugador muy a tener en cuenta y que España, lógicamente, le va a sufrir en esa jornada 2. Hoy partido frente Alemania, antes de España, así que muy pendientes de lo que puede hacer la perla japonesa. Es japonés y tendrá que liderar al país asiático en Catar, pero Kubo es marca España. El centrocampista ha pasado por la cantera del Barça y por las filas del Real Madrid, Mallorca, Getafe, Villarreal y Real Sociedad. Ya es un clásico de la liga y todo un ídolo para los seguidores de su nación. Se ha convertido en un habitual de las alineaciones de una Real Sociedad que duerme en puestos champions durante el Mundial. En el equipo Chury Urdín sueña con hacer algo grande y dejar huella. Junto al jugador del Leganés, Shibasaki, es uno de los dos japoneses que representarán al fútbol español durante su estancia en la máxima competición. Pero Kubo es el auténtico líder de Japón. El jugador en el que están depositadas las esperanzas y el que tiene los focos para la cita mundialista que la disputará por primera vez a sus 21 años. Ya formar parte de la plantilla es todo un sueño de la infancia para el jugador de la Real Sociedad pero el deseo es hacer algo grande. La dificultad está allí. Deberá enfrentarse a dos de los últimos tres campeones del mundo en fase de grupos, España y Alemania. No obstante, la plantilla se ha marcado el objetivo de llegar a octavos de final. Kubo y sus compañeros quieren repetir por cuarta vez en la historia de Japón unos octavos de final que ya se lograron en 2002, 2010 y 2018. ¿Conseguirá Take Kubo emular a Oliver Aton y demostrar con sus compañeros un fútbol de auténticos campeones? Take Kubo, espectacular, disfrutar de este futbolista en la liga. Como lo fue también, ahora lo disfrutamos de otra forma, de Marco Senna que recuerdo antes del Mundial 2010 se habló mucho de si iría, no iría, al final no fue y se quedó ahí como en la espinita un poco, creo. Bueno, él fue un jugador fundamental en la Eurocopa de 2008, no solamente por el penalti que le marca a los italianos, que eso fue maravilloso antes de que Fábregas marcara el decisivo, pero un centrocampista que le dio mucho equilibrio a España, que fue capaz de darle además de equilibrio mucho criterio con balón y que tenía una virtud fantástica que era recoger el balón y dárselo al que está a mejor disposición para mejorar la jugada y quien también mejora las cosas trabajando, aunque no mucho, pero a veces un poco es Miguel Quintana que ha estado con el propio Marco Senna y vamos a ver cómo fue esa charla con una leyendaza de nuestra liga. Estamos aquí de nuevo en el 29 de la liga con otra leyenda del fútbol español, Marco Senna, ¿qué tal? Muy bien. Cuando eras niño evidentemente no pensabas con jugar un Mundial o una Eurocopa con España, imagino que sí con Brasil, pero con España no. Bueno, uno con dos niños siempre sueña jugar primero a nivel profesional y a partir de ahí llegar a un Mundial, pero nunca, jamás pensaba que podía jugar con una otra selección que no fuera mi país de origen, que es Brasil. Para mí fue todo muy inesperado, pero por suerte una sorpresa muy agradable poder haber debutado con la selección española y poder haber jugado un Mundial. Yo confiaba mucho en la selección, de hecho me ha sorprendido mucho habernos caído en octavo contra Francia porque teníamos una muy buena selección de grandes jugadores, pero claro, el Mundial se trata de detalles y si en este momento por algo falla un detalle, te vas a casa y eso nos pasó. Era como un abuelo, porque hablábamos de un padre, pero nosotros ya le llamábamos como un abuelo que el cariño digamos que era igual de un padre. Obviamente tenía una imagen completamente distinta de cuando le conocí porque de cara a la prensa era muy grullón. Sí, él ha sido muy atrevido digamos así después de haber recibido muchos palos que no hemos pasado nada bien en la fase de clasificación y obviamente apostó por este estilo de fútbol no de toque hasta porque con las piezas que tenía tampoco le quedaba mucho más. Sí, a ver, yo había participado toda la fase de clasificación estuve en la última lista preconvocatoria pero bueno, eso es el fútbol al final el entrenador tiene que elegir su grupo pero bueno fue una pena aún así animé muchísimo a España he quedado muy contento porque ahí tenía muchos amigos sí, es una selección de bloques no hay grandes individualidades pero se ve un colectivo muy fuerte y eso también tiene este plus para entrar en un campeonato tan corto como es esto el mundial e intentar ya empezar ganando porque muchos dicen seguir la tradición de perder el primer partido mejor no por si acaso yo creo que ganando el primer partido le dará mucho más confianza a lo que es el entrenador sobre todo a los jugadores ¿un nombre que quieras ver de España en el mundial? un nombre bueno sería injusto de mi parte elegir solo uno pero bueno hay uno que tengo mucha sensibilidad que es Pedro uno de los nuestros si es uno es uno de los nuestros es una individualidad que ese chico tiene un futuro brillante si no pasa nada esperamos que no ¿a qué animarías Marcos? a ver yo me considero un afortunado sinceramente un hijo biológico y un adoptivo ¿no? llegar a una final vas a ganar y vas a perder tanda de penalti y que ganar el mejor como habla Marcosena de Luis Aragonés y de cómo era el abuelo de ese equipo nos recordaba el mundial de 2006 esa derrota frente a la Francia de Ribery de Vieira especialmente también de Zidane el último baile de Zidane seguramente fue en ese mundial de 2006 y era un futbolista tremendo y qué bien habla y qué sensación de paz te deja cuando escuchas hablar a Marcosena es fantástico da gusto la verdad es que sí maravilloso de una leyenda a un mito de la liga y del Atlético de Madrid concretamente también jugó dos mundiales en este caso Adelardo Rodríguez jugador del Atlético de Madrid que también ha estado en la liga es mundial yo estuve jugando en segunda división con 17 años y habían pasado casi todos los equipos menos el Atlético entonces fue a jugar un partido amistoso y cuando terminó el partido el entrenador don Fernando Dauci me dijo que si quería jugar en el Atlético y yo le dije hable usted con mi padre si me deja iré si no el campeonato más difícil es la liga y haber ganado en mi carrera deportiva tres ligas es importante lo único que hicimos fue defendernos porque los ingleses aquellos pues la verdad que empezaron molestándonos y haciéndonos muchas faltas y nosotros estábamos un poco apoquinaos estábamos menos mal que dijimos oye o sacamos un poco el hacha de guerra o aquí nos matan a mí lo que me gustaba del fútbol era meter gol hay que reconocerlo y aunque a veces me saltaba las órdenes del míster pues se enfadaba pero si metía el gol pues no se enfadaba al contrario para mí el Atlético ha sido todo yo como digo antes vine muy joven y me adapté a esta familia porque la verdad es que es un club como es una familia mucha gente de la familia pero lo hemos aceptado así y es como es pasé un año muy malo muy malo recordando muchas cosas y quizás porque fue mi vida el Atlético y sigue siéndola y es lo mejor que me ha ocurrido en mi vida yo pienso ahora ahora lo pienso que si que si hubiéramos ganado 2-0 a Brasil y hubiéramos metido los dos goles pues habría sido más conocido que el Pupa ¿no? como se llama no había ni nadie fuera de juego ni le entró al portero a nadie ni yo tenía alrededor nadie porque estaba solo de fuera al área o sea no sé cuando iba el balón por arriba pitó y lo anuló hay selecciones buenas bueno sí como en todos lados ¿no? Argentina Inglaterra Alemania pero pero entre ese grupo está España y puede hacer una buena competición yo espero que lo encance otra vez por ese camino sino que por esa lucha que el equipo quizás parece que ha perdido un poco esa lucha esas ganas de llegar no sé algo que no funciona los partidos fuera de casa sabes que son malos que te dan patadas que aguantas todo pero en tu casa tú te tienes que hacer respetar ¿cómo te hace respetar? pues atacando y metiéndole goles y eso es lo que el equipo tiene que mentalizarse para hay que meterlo el primer gol hay que meterlo pero es que hay que allá por el segundo o sea bueno cuando te habla una leyenda de la liga y del Atlético como Adelardo hay que escuchar hay que hacerse respetar en casa es el consejo que le lanza Adelardo a la plantilla y me ha gustado mucho lo que ha dicho que los ingleses nos dieron leña pero nos rebelamos el gol al lado contra Brasil no había VAR entonces recordemos que el otro día en Sánchez Pizjuán Coque superó a Adelardo como máximo participaciones con el Atlético de Madrid dos leyendazas absolutas se dice pronto lo de Coque también es espectacular y lo que le queda exacto y lo que le queda a ver donde deja esa cifra de partidos con la elástica rojiblanca bueno que vamos a finalizar recordándoos que podéis ganar cuatro balones uno como este tres más balones Puma son espectaculares y que es muy sencillo yo no sé si la gente quizá no se atreve porque ha visto mi calidad y piensan a lo mejor es imposible que yo lo consiga os voy a dar un truco yo lo he hecho en directo pero lo dejáis grabando cinco, seis, siete y la que salga cortáis el vídeo lo mandáis subís la etiqueta y a disfrutar de este balón el oficial que es un espectáculo etiqueta la liga M4 y ya sabéis seguidnos en el canal de youtube de la liga suscribíos porque aquí estaremos todo el mundial a ver qué pasa con España va un pronóstico pronóstico va a ser un partido difícil sí eso ya avisa y duro y rocoso va a ser un 2 a 0 2 a 0 y te digo más va a marcar Morata muy bien aquí jugándotela y va a marcar Nico Williams bueno yo creo que con una victoria por la mínima la aficionado español se da más que por satisfecho bueno mañana os lo contamos y lo analizamos ¿verdad? aquí estaremos hasta mañana chao adiós la 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 ¡Suscríbete al canal!